Centenares de venezolanos han decidido pedir la nacionalidad colombiana para buscar nuevos horizontes a este lado de la frontera debido a la crisis económica que enfrentan en su país. Fabiola Niño, corresponsal de Noticias Caracol, tiene la historia desde el estado de Táchira. Muchos venezolanos se han acercado al consulado de Colombia en San Cristóbal a solicitar su cédula colombiana. Esto debido a que creen que en el país vecino van a mejorar su condición de vida. Tal es el caso de Kenny Márquez, quien con cédula venezolana en mano llegó al consulado de Colombia con el deseo de obtener la ciudadanía, pues su padre es colombiano. Siempre me ha gustado el país, siempre he visto sus buenas políticas, por así decirlo, la economía que lleva. Yanemo Goyón también es venezolana, su mamá es colombiana y hasta ahora no había tenido la intención de buscar nuestra nacionalidad. Buscando nuevas alternativas. En el mes de septiembre el consulado gestionó mil solicitudes para la cédula colombiana, de las cuales aproximadamente 500 fueron aceptadas. Desde el 15 de septiembre pasado, cuando estalló la crisis generada por el cierre de frontera, la Cancillería colombiana puso en marcha un procedimiento que facilita el proceso en estos casos específicos. Los ciudadanos venezolanos que tengan cónyuge o compañera permanente colombiano, es para reunificar a las familias. Hay que presentar cuatro documentos. El registro único de damnificados que expide la unidad de gestión del riesgo, donde se prueba, digamos, que esta persona se vio afectada por el cierre de la frontera. El segundo documento es el de identificación del venezolano, el tercer documento es el de identificación de la persona colombiana, del cónyuge o compañera colombiano, y el cuarto documento es el documento que acredite tal relación. 175 ciudadanos venezolanos se han acogido hasta el momento a este proceso. El gobierno colombiano tiene seis meses para dar respuesta a cada caso. En el estado Táchira, Venezuela, Fabiola Niño, Noticias Caracol.